en las delicias de maite cocinamos pieza de carne receta fácil y rápida los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atentos porque después de este vídeo os doy dos fantásticas recetas más de pizza que se hacen de una forma diferente lo primero que vamos a hacer es dorar nuestros trocitos de bacon como veis yo no le he puesto ningún tipo de grasa ni aceite ni mantequilla se va a hacer con su propia grasa tenemos que tenerla al fuego hasta que esté bien doradita en la misma sartén donde hemos hecho el bacon vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y vamos a hacer nuestra carne picada a la carne le ponemos un poquito de sal mezclamos y hacemos pero lo hacemos un poco porque se va a terminar de hacer en el horno en la bandeja de horno extendemos la plancha de la pizza la mía es redonda pero también la venden de forma cuadrada tenemos que estirarla como veis muy bien y dejarla con el papel este de horno ahora lo que vamos a hacer es empezar a rellenar nuestra pizza le ponemos la salsa de tomate por supuesto si es casera muchísimo mejor y vamos a extenderla por toda la masa de la pizza hasta el filo y encima de tomate vamos a poner el queso rallado que yo estoy utilizando queso variado que el que me gusta a mí para hacer las pizzas encima del queso ponemos nuestra carne picada está casi hecha y la vamos a poner por toda la pizza y encima de la carne ponemos el bacon que hemos dorado por último espolvoreamos con orégano y lo metemos en el horno según las instrucciones de la masa de la pizza una vez que se haya hecho en el horno la pizza este es el riquísimo resultado mirar qué cosa más rica ya lo he dicho en el título pizza de carne fácil y rápida de hacer no me digáis que no lo sé ahora mismo tenéis una gana de hincarle el diente a la pizza increíble seguro que sí no vayáis que ahora os dejo otra receta de pizza que se hace diferente hola soy maite y este es el canal las delicias de maite aquí vais a encontrar recetas fáciles sencillas y muy muy ricas como la que os traigo hoy hoy os voy a hacer una pizza en la sartén porque la sartén porque imaginaros que os vais de viaje y ahora en el apartamento que tenéis no hay ni microondas ni hay horno y os apetece comer una pizza o a vosotros la juventud que os vaya a estudiar afuera y ahora el piso que habéis cogido pues igual ni horno ni microondas pues no os preocupéis porque yo os voy a enseñar a hacer una pizza en la sartén apunta que te digo los ingredientes pizza ultra congelada tomate frito queso rallado para pizza atún en aceite anchoa aceitunas negras en rodajas orégano sacamos 10 minutos antes la pizza del congelador y dejamos que se descongela un poco como veréis ya está flexible lo ponemos en la sartén que no le hace falta poner ni aceite ni nada y lo ponemos a fuego medio y dejamos que se caliente y se tueste por esa parte cuando ya veamos que se haya tostado por esa parte pues le damos la vuelta ve que ya está tostado y está caliente ahora vamos a empezar a poner los ingredientes primero ponemos el tomate frito por toda la pizza los ingredientes le añadiréis más o menos ya al gusto de cada uno el siguiente ingrediente el queso rallado ahora le toca el turno al atún en aceite le hemos currido muy bien el aceite le hemos hecho como si fuera la miga y se lo ponemos encima del queso encima del atún vamos a poner las anchoas vamos a ponerlas bonitas para que quede de decoración y esto le va a dar un sabor espectacular luego colocamos las aceitunas negras cortadas en rodajas por último espolvoreamos con orégano bastante orégano por lo menos a mí me gusta así y dejamos unos minutos veis las burbujas del tomate pues ya está lista que os parece súper apetitosa verdad y la masa queda crujiente 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 vamos una delicia mirar mirar el corte es una maravilla que gana de comerla rápida sencilla y rica rica yo como siempre ya saben que yo lo que doy son ideas yo la he hecho de atún y ancho porque a nosotros nos gusta mucho pero vosotros podéis ponerle lo que queráis ya sabéis lo que es una pizza contra más cosa tenga más rica está si queréis podéis hacerla de jamón solo de queso con su roquefort con su emmental lo que queráis echarle o podéis hacerla de verduras con sus espárragos sus alcachofas sus champiñones como queráis y como más os guste y aquí tenéis otra receta de pizza súper original en las delicias de maite cocinamos rollo de pizza con jamón y queso los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información desenrollamos nuestra masa de pizza y con un rulo de cocina vamos estirando como habéis viendo ahora mismo en el vídeo ponemos cucharadas de tomate frito y con la misma cuchara vamos a extenderlo por toda la masa de pizza tenemos que cubrir toda la masa con nuestro tomate frito encima colocamos nuestras lonchas de jamón cocido yo lo he hecho de jamón cocido y queso pero vosotros podéis ponerle los ingredientes que más os guste esto lo dejo siempre a vuestra elección ahora le toca el turno a nuestro queso rallado ponemos queso a mí personalmente me gusta con bastante queso y a vosotros si tenéis invitados podéis hacerlo de varios sabores que verá que bien queráis espolvoreamos con nuestro orégano y ahora sólo queda enrollar poco a poco como vais viendo vais enrollando nuestra pizza una vez que tengamos enrollada nuestra pizza vamos a cortarla de unos 2 centímetros aproximadamente como estáis viendo ahora mismo ponemos en una bandeja de horno donde hemos puesto papel de horno y la metemos en el horno a temperatura de 200 grados aproximadamente hasta que se dore y aquí tenéis ya terminado mirar qué cosa más rica podéis acompañarla también de una rica ensalada aquí tenéis los ingredientes para hacer rollo de pizza de jamón y queso y aquí tenéis los ingredientes para hacer la pizza de carne si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información